¿Qué tal señores? Bienvenidos una semana más a Cada Jueves. ¿Qué tal señores? Comenzamos este año 2021 con esta serie de programas, con nuestro magazine semanal. Y bueno, pues empezamos, igual que lo terminamos, con la misma filosofía, traerles dentro de lo que cabe la actualidad que da de sí nuestro municipio, el cual, como ya pasaba también, ha quedado un poquito corta debido a todo lo que son las restricciones. Estamos con pocas cosas en cartera, pero bueno, aún así vamos a intentar ir dando siempre contenido para amenizarles en la medida de lo posible esta próxima hora. Y lo vamos a hacer, pues también como hacíamos, el 2020 acabamos con él y queremos volver a empezar el 2021 también con él. Así que vamos a Conexión Villajos. Don Jesús Villajos y Bruner de Segundo. Buenas noches. ¿Qué tal Santi y amigos? ¿Cómo estamos? Pues no estamos mal, no estamos mal. ¿Tú cómo andas? Mira, yo con el batín. Hombre, ya te veo, ya te veo, ya te veo. Nos han dicho que hay que salir lo justo de casa, así que lo que he tenido que hacer lo he hecho presto y dispuesto. Y enseguida que he podido me he venido a casa para ponerme aquí una bata y a conectar como sea. Pues nada, muy ricamente. Además, con el frío que hace, la verdad es que es lo mejor que podemos hacer. Jesús, este... Matita está por casa y matita y algo más. Efectivamente, y un caldito, si se puede. Correcto, correcto. De aquí un rato. Oye, que vamos a hablar de lo que ha sido y lo que viene siendo todavía presente. La nieve, el frío, el hielo, la verdad es que hemos empezado 2021 por todo lo alto. Sí, además es que vamos a retomar con lo que se ha convertido en un clásico en el último trimestre de 2020 con una sección que busca acercar una cara más amable de lo que sucede a nuestro alrededor. Los famosos vídeos virales, los memes o esos mensajes que nos van encadenando con nuestros particulares grupos de WhatsApp y que en ocasiones nos causan rechazo, pero que en otras nos esbozan sonrisas. Y es lo que ha ocurrido el pasado fin de semana con Filomena. Pues, Santi, ¿dónde y cómo has vivido, sufrido esta temporal que hemos vivido? Pues yo, como tú dices, en casa, la verdad, he hecho el caso a los que decían que no había que moverse y me he movido lo justo y necesario, viendo eso sí, muchas fotografías, muchos vídeos, muchos memes, como tú dices, muchos virales. Ahora que, bueno, lo que nos sobra es tiempo, la verdad es que lo que mejor podemos hacer es eso, tirar de reader, de móvil. Y como yo soy un poco patoso y tengo la esta de que voy a salir y me voy a tropezar, entonces he dicho, me quedo en casa y lo veo todo a través de la ventana. Bien, bien, bien. Corres hecha riesgo y has hecho bien, porque yo, por ejemplo, también he estado cerrado, aunque con alguna mínima salida, con pipa y perra, aunque sea un poco de las maravillosas estampas que nos ha dejado nuestra tan querida como odiada Filomena. En estas salidas yo no he visto lo que sí se ha podido divisar en algún que otro barrio de Madrid. La gente tiene poca cosa que hacer, la verdad, y oye, es que que nieven en Madrid conforme ha nevado es para sacar el disfraz y más aún, ¿eh? Sí, 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 hay que reconocer que por lo menos abrigado, lo que se dice abrigado, iba él o la persona que iba dentro de ese carnavalesco disfraz. También es verdad que posteriormente a ese vídeo, pues ya se ha hecho popular, muchos de los que guardan el disfraz de dinosaurio en sus casas, pues han aprovechado el protagonismo para quitarles el polvo y llenarlos. Y además ahora, como se presupone que carnaval va a haber lo justo y necesario, va a ser casi todo también muy online, pues oye, no viene nunca más desempolvar los trajes, los disfraces. Así es, a falta de carnaval, pues bueno, ha sido este temporal para que muchos se lo pasaran filomenal. Tanto como este señor, tanto más como el señor que se encontró tranquilamente, sale del trabajo, te vas a tu casa y te encuentras con el mismísimo Pikachu. Os lo juro, no es coña. Estoy volviendo del coche y está Pikachu aquí. Yo flipo. Saluda, Pikachu. Entre el tiranosaurio y Pikachu, la verdad es que vaya, vaya tándem. Yo creo que ese Jesús, estaban diciendo que es el que está en sol. Y yo creo que se desorientó y vamos, es que entra un bucle. Sí, ahí se queda un poco, bueno, tú vas tranquilamente, encuentras a Pikachu, pues la verdad es que es muy gracioso. Imagínate que a lo mejor has tenido un día complicado de trabajo, que además te toca volver a casa en el coche con medio metro de nieve por las calles, que no sabes si vas a llegar a qué condiciones y de repente te encuentras a Pikachu andando solo por las calles de Madrid. Es algo gracioso, a mí me hace mucho tiempo. Yo es lo que te digo, yo creo que este se desorientó. Empezó a caer nieve, perdió sol y ya perdió la orientación. La orientación. Sí. Pero bueno, es un poco la cara amable, en modo de distraz, que nos ha dejado momentos históricos en casi toda España. Eso sí, momentos históricos y graciosos para los que lo hemos visto desde casa, o a través de la televisión, o de nuestros teléfonos móviles. Pero los que han estado al pie del cañón, subidos a una quitanieves, seguro que no se lo han pasado tan bien. Y si además sufres este pequeño susto, pues menos probable. Nuestro Quitanieves. Hostia. Lo mejor del vídeo, sin lugar a dudas, es el comentario. La mujer está ahí, en plan redactora. Nuestro Quitanieves. Qué bien. Y la verdad es que no sé con quién calla, ¿eh? No, intento ver varias veces, no sé si es con la pala, que da con un bajo de algo, con un bajo de algún elemento urbano que hay en un banco o lo que pueda. Pero el caso es que, claro, a mí yo reconozco que yo me doraba de la risa. Escuchando el comentario, pues emocionado de la que estaba repitiendo el vídeo, la que estaba viendo lo que estaba pasando y lo estaba grabando. Con ese nuestro Quitanieves, así en modo muy jocoso y muy amable. Y justo cuando lo dice, pues como que gafa al Quitanieves y se está para comprar. Se para el que es que. Pero ahí el caso que de momento fue otro de los grandes momentos que nos ha dejado esta filógenera. La verdad es que sí, más como hemos dicho, tanto en los pueblos de Castilla-La Mancha como en Madrid, el hecho de encontrarte con tantos centímetros de nieve así de un día para otro ha sido complicado. Y ahí está el trabajo de los grandes profesionales de esos Quitanieves. Y luego, claro, de uno mismo para coger la pala y también un poco limpiar cada uno su rodal, ¿no? Como dicen. Efectivamente, además, un elemento muy preciado que han descubierto que muchos tenían en sus garajes y que no sabían que existía. La pala. Y muchas ferreterías se han agotado. Si no se ha hecho un tenderete de palas en el mercadillo, pues seguramente se puede hacer en agosto. Para darse una idea. Pero es que, además de sacar momentos graciosos, en muchos casos surrealistas, muchos han aprovechado para tirar de ingenio. Buscar en el garaje, como estamos diciendo, y decir, vamos a ver, tengo por aquí un paramotor y unos esquíes. Ha nevado. Tengo una calle cabal para esquiar. Oye, ¿y si me pongo esto y tiro millas por las calles de tipo? Eso es ingenio y lo demás tonterías. Es que lo que no tengamos los españoles... Eso sí, yo creo que entre los meses que hemos estado de confinamiento, que hemos estado un poco más afectados de la suciedad, este momento de nieve que nos ha dado un poco todos una cara más amable y demás, yo creo que todos metidos en una coctelera sacan cosas como estas que estamos viendo. Es gracioso las cosas como son. Además que tiene la pinta de pasárselo muy bien. Otra cosa es el riesgo y consecuencias que pueda acarrear. Pero que se lo está pasando de vicio, yo creo que es inconstitucible. Era lo que te decía, tenemos mucho tiempo libre, le damos mucho a la cabeza, tenemos muchas cosas en casa. Yo te hablo, por ejemplo, de mi padre. Mi padre hace de cualquier cosa un invento. Entonces, bueno, si se tiene además tiempo libre y cabeza, pues mucho más. Se combina muy bien el asunto. Se combina todo, definitivamente. Ahí está el caso. Porque si lo piensas bien, tú imagínate que tienes uno de esos en el coche, el día que cae la gran devada. Se ocurre como lo que pasó a la primera hornada de vehículos que se quedaron atrapados en las carreteras de Madrid. Y de paso, esto da lugar a ser protagonista de otro de los momentos más graciosos del temporal. Cuando a alguien se le ocurre mezclar las dificultades de los coches para tripular en la nieve. La famosa retransmisión de Antonio Lovato, cuando Alonso fue campeón del mundo de Fórmula 1. ¡Ese coche está clavado! ¡Ese coche está clavado! ¡Esto es la fórmula! 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 Bueno, pues va a haber más de uno que se va a tragar sus palabras hoy. ¡Atención! ¡Esto es la fórmula! ¡Esto es la fórmula! ¡Lo ha clavado! ¡Clavado la entrada del Pirnain y por mucho que le empujan, de momento no se mueve! ¡Se puede acabar la carrera de Hamilton ahí! Como era, estaba todo decidido, ¿no? ¡Se puede acabar la carrera de Hamilton ahí! ¡Yo creo que tiene que tomar una... No, lo que yo te decía. Que el ingenio da para mucho. Yo no sé, la verdad, luego ellos, los que estaban ahí metidos, si van a tener tanta gracia, ¿no? Como nosotros hemos visto. Ya te digo, a ver, se ve gracioso y tal, pero también hay que verse ahí en mitad de todo el pollón y viendo la imposibilidad de moverte. Pero bueno, imagino que esas personas estarían volviendo a casa. Y ahora, irremediablemente, desvió así la carretera. Otra cosa, bien distinta, es lo que le ocurrió a Rodri. Nombre que le pone la persona que retransmite en vivo la salida de este vehículo del garaje. ¡Ojo! ¡Que sube! ¡No, no, 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 no! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! Ya se ha dado. ¡Ya se ha dado! ¡Pero cómo sacas el coche así, Rodri! ¡Ay, Rodri! Es que a quién se le ocurre. Estuvo a punto, ¿eh? Es que un poco más, lo que pasa es que, claro, subía con mucha fuerza. Y con nieve, hielo y tanto, no, no puede ser. Y dice, ojo, más me gusta cómo retransmite, ojo, ojo, ojo... Ya la da, ya la da. Pues yo creo que le tuvo que... Más de chapa, ¿eh? Yo creo que eso, porque se oye un golpe fuerte. El golpe, sí, la verdad que ahí, no sé yo luego los seguros, estas cosas como funcionarán, pero la verdad que de momento ya no durmió bien esa noche. En cualquier caso, es una oda total y absoluta a cómo se está desarrollando de momento 2021 o en cuestión la Cuesta de Enero. Sí, me encanta. Me encanta el nombre. Cuesta de Enero es lo que tiene. Sí, 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 creo que no se puede representar mejor con este vídeo. Bueno, esperamos que efectivamente solo haya sido el golpe y sobre todo el disgusto del querer y no poder. Por cierto, nunca está de más. Hay que echar chal a las entradas y salidas de los garajes, hay que recordarlo. Y sobre todo los polletes de entrada y salida a las casas, porque nuestros hielos nos puede costar un disgusto y una visita al médico que nunca nos gusta. Además, si no hay más remedio que salir a carretera, si no se nos olvide a nadie, echarse las cadenas, pero no el anís. No, eso no, eso no. No, las cadenas para las ruedas, sí. Si es posible, también saber utilizarlas bien. Si es que, a ver, Jesús, tengo que confesar, evidentemente, que no estamos acostumbrados a ver esto, a la nieve y a estas cosas. Si es que a muchos nos pilla sin cadenas en el coche. Y la verdad, pues luego, pues imagínate ponerlas. Claro, porque más o menos utilizar así las cadenas, se podría decir, como lo hemos visto, es como tener tos y rascarse la planta. Claro, claro. No hace absolutamente nada. Así que, por favor, aunque sea un clásico de los reporteros de España directo, hay que hacer más docencia a la hora de poner las cadenas a las ruedas de los coches o inventar otro sistema, ya que, por lo que sea, la gente está costando conocer instalaciones. Es una cosa que todos los años vemos, que se explica, pero a la hora de la verdad, yo creo que intuitivo lo que es intuitivo el sistema no es. En cualquier caso, lo mejor, siempre que sea posible, hay que hacer caso, como este muchacho, en la Gran Vía de Madrid. Tomárselo con relajación, con filosofía, y si es con una cañita, pues mejor. La Gran Vía, un lugar, vamos, icónico en Madrid, y es que, al mal tiempo, buena cara, ¿no, Jesús? Claro, ahí estamos tan ricamente, un tiempo espectacular para tomarse una cervecita fresquita en una terraza, que te pida ahora el cuerpo, las cosas como son. O por lo menos tómaselo con filosofía, ya, bueno, las cosas como son. No, y es que ahora, con tantas restricciones y que no se puede estar fuera, pues es que nos tenemos que acostumbrar a las terrazas. Haga más o haga menos frío. Además de verdad, y es que es verdad, fíjate que ahora, por lo que sea, no interesa hablar de lo bien que se conservan las bebidas en los patios de las casas. Y casi que te diría la comida. Ahora lo metes en el frigo y casi que es como si lo metieras en el horno. Más o menos, dicen que hace tanto frío en la mancha, que la famosa vacuna Pfizer, que se debe conservar a 80 grados bajo cero, la van a tener que meter al baño María para poder suministrarla. Ahora, ahora ni congeladores. No nos van a hacer falta congeladores, ¿ves? Si es que siempre hay que poner una solución a todo. Lo dejas así a la calle y Pfizer que se conserva a la perfección. Eso es. Pero bueno, retomando las imágenes curiosas que nos ha dejado Quilomena, otra de las estampas que empezó siendo como una inofensiva guerra de vuelas de nieve, terminó con la presencia policial, como ocurrió en plena plaza de Callao. ¡Suscríbete! ¡eny de la unión! ¡Suscríbete! 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 La policía Vuelvo a decir que los españoles somos diferentes para todo. La verdad, ¿cuántos bolazos crees que se llevó la policía? Pues falta un fragmento, es verdad que había otro vídeo por internet que se ven los policías huyendo, literalmente, de la batalla campal que había de bolas de nieve. Algo surrealista a todas luces, igual que la imagen que también circuló por redes sociales de la Puerta del Sol, repleta de gente cantando el a quién le importa de Alaska. En fin, explicamos. Vamos a ir poniendo la guinda, aunque se me quedan muchos, muchísimos vídeos, graciosísimos por ahí pululando, que demuestran lo maravilloso que podemos llegar a ser ante las adversidades. Pero vamos a acabar con lo contradictorio de este temporada, que convirtió por un día las calles de Madrid, la muralla de Ávila, o nuestros icónicos molinos manchegos, auténticas pistas de patinaje. ¡A ver qué vamos! ¡Grande! Que le tiramos unas bolas. ¡Mira, mira! Bueno, 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 esto es exagerado. Se lo va de las manos. ¡Ay, me meo! Ahora manda papá al vídeo. ¡Qué fuerte! ¡Ay, me lo ha de las manos! ¡Ay, me lo ha de las manos! Si es que lo que te digo, Jesús, es que los españoles de A Ingenio no nos ganan. Oye, ¿y has visto a la gente que tiene esquíes y trineos en sus casas? Es totalmente alucinante la cantidad de material de nieve que podemos llegar a almacenar y darnos cuenta en nuestras casas. Pues sí, mucha gente tiene. Yo no tengo nada, pero sí, todo el mundo tiene su bota correspondiente, sus esquíes, sus tablas de snow, incluso perros para correr en la nieve y un trineo. ¿Qué no tiene un trineo en sus casas? Oye, pues... Perros para correr. Efectivamente, y ese hombre lo hizo muy bien. Ese sí que fue una imagen viral, sin lugar a dudas, y curiosa, el hecho de ese trineo. Que, bueno, que yo lo que te decía... Sí. Sí, no, que lo que te decía, que no estamos acostumbrados a tanta nieve y a tanto frío, pero aún así, bueno, pues se ve que estamos todavía... Algunas personas están bastante bien equipadas y sacan estos vídeos que tú, como siempre, nos traes aquí esa colección, esa selección de vídeos. Y menos mal que estos vídeos nos han hecho un poquito más amena, esta filomena. Eso. Lo he pasado un poquito mejor en casa con estos vídeos. Eso sí, desde casa se ve todo muy bien, insisto. Hay que estar luego los currantes que han estado ahí ayudando a toda la gente que era atrapada, que eso son temas más serios, en nuestra perspectiva. Pues nos han ayudado un poquito a sacarnos una sonrisa, que falta nos hace también a todos. Pues sin lugar a dudas también nuestro agradecimiento a todos ellos. Jesús, bueno, pues que te dejo que seguramente que tienes ya el caldito caliente, que, claro, ya tenías la bata, pues ya solo te falta el eso, caldito. O sea, yo te digo una cosa, tengo un caldo de cocido preparado para cenar esta noche. Qué rico, qué rico. Que se me va a cargar hasta la batería del móvil, yo te lo digo todo. Pues nada, te dejamos y que lo disfrutes. ¡Cuídate! Igualmente, nos vemos. Adiós, adiós. Hasta luego. Bueno, señores, pues nada, dejamos a Jesús tomándose el caldito en su casa y nosotros vamos a continuar porque la nieve sigue siendo, como hemos dicho, la protagonista de nuestro programa de hoy. Es la que ha dado contenido a lo largo de estos últimos días. Y las cámaras de Mancha Centro Televisión han salido también a la calle a grabar estos momentos y queremos ofrecerles ahora un reportaje de lo que han sido esas imágenes que hemos captado. A su vez también vamos a ver imágenes aéreas captadas por un dron que han sido cedidas por Raúl López, al que le agradecemos, como digo, también su generosidad porque también dan una visión muy buena de lo que ha sido esa gran nevada y esas panorámicas de nuestro pueblo vistas desde el cielo. Pues nada, a disfrutar de la nieve, seguimos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, señores, pues como yo les decía al principio, la verdad, la actualidad es poca y evidentemente los actos son menos, es por ello por lo que vamos a tener que tirar nuevamente de archivo y vamos a ofrecerles en el programa de hoy un resumen de lo que fue el reportaje especial que el año pasado les emitíamos precisamente de las fiestas de San Antón. Como ya saben, este fin de semana deberían haber vuelto a coincidir seguramente las fiestas de San Antón y San Sebastián. Las cosas, bueno, pues como ya saben, están conforme están, los actos se han reducido única y exclusivamente a los religiosos, a las misas o a los triduos que van a tener estas hermandades y por lo tanto, bueno, pues vamos a tirar nuevamente de ese archivo y vamos a ver lo que yo les decía, un resumen de lo que fueron las fiestas en honor a San Antón el pasado año 2020. Fueron de las únicas de las que se celebraron. Estos santos frioleros sí pudieron desarrollarse antes de que llegara la pandemia y es por ello por lo que vamos a tirar de archivo y vamos a volver a ofrecérselas. Con ella les dejamos. Ya, bueno, pues como te observarán a mi espalda, estamos celebrando al patrón de los animales. Unas puertas que se abren, bueno, pues aparte de los hermanos y a todos los vecinos, pues a muchos animales, porque son muchos los vecinos que se acercan aquí con sus mascotas también para recibir la bendición del santo. Y yo les digo que son fiestas muy populares porque haga frío o haga mal tiempo, siempre hay gente que les quiere acompañar. De hecho, bueno, pues el tiempo está más o menos irregular. Estamos ahí con una pequeña lluvia tímida en este sábado, pero bueno, aún así, como digo, todo se está desarrollando de momento con bastante normalidad y la gente está acudiendo. Lo pueden observar, pues como veo, detrás de mí. También aquí a mi derecha, pues está el espacio dedicado a la venta de las tortas en sartén. Y bueno, cuando vienen ustedes a hacer algo aquí en la ermita, Serafín, sígueme, pues ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues cumplir con todos los requisitos. Uno de ellos es tocarle la campanilla al gorrino y otro de ellos es aquí, pasar por esta mesa petitoria, donde se encuentran pues las mujeres de la hermandad de San Antón recibiendo a todas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal va la cosa? Vale, bien. Hombre, estamos empezando. Bueno, estoy diciendo que llueva, haga frío, aquí hay que venir siempre a cumplir con la tradición, con el santo, ¿verdad? Claro, a tocar la campanilla de San Antón, es tradición. Bueno, cuéntanos, ¿qué tenéis aquí en la mesa? Pues mira, tenemos bolígrafos, estos son pastilleros, pulseras, llaveros y nada más. Ah, y los medallones. Bueno, el merchandising de la hermandad, la gente se interesa, viene aquí, hace lo que yo digo, viene a tocarle la campanilla al gorrino, viene aquí a la mesa, pasa por las tortas. Ah, por las famosas tortas 60. Bueno, pues como digo, ahí está la mesa petitoria. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Pues aquí, tirando, ¿cómo te dicen? Y cumpliendo con el santo, ¿no? Mira, mucho frío, pero aquí estamos. Muy bien. Bueno, que digo que las puertas de la Madre de Dios se abren en este caso a vecinos y a animales. Sí, mira, mañana, eso, los animales, mañana. Ya ha bendecido el cura el agua y mañana por la mañana vienen todos. Vienen muchos, además, muy diverso. Mucho, 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 sí. Tenemos de este tipo. Sí, muchos animales. Bueno, pues nada, a seguir con él. Vale, gracias. Bueno, pues como digo, aquí de momento, pues poco a poco va llegando la gente. Bueno, pues otra de las partes que también tiene mucho interés dentro de estas fiestas de San Antón es la sacristía, donde también, bueno, pues puede pasar, como decían los miembros de la hermandad de San Antón, a pasar, a tomar el zurra con titos. Y aquí tenemos, pues al calorcico, que hace muy bien él, a Silverio Iniesta, presidente. Muchos años de la hermandad de San Antón. Silverio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es lo que le ha aportado Silverio a su vida, la hermandad de San Antón? Pues mucho, porque he estado con mucha ilusión. Me traía mi abuelo y aquí estoy, con 77 años, pues aquí estoy dando el callo todavía. ¿Su abuelo venía con su abuelo? Sí, mi abuelo me traía. ¿Y con algún animal más? Porque estos son las fiestas también de los animales. Hombre, claro. ¿Qué recuerda de aquellas primeras fiestas que usted vivía con su abuelo? Pues era diferente ahora. Ahora ya hay otras cosas más, ya era muy diferente. Pero ya mi abuelo me traía con ilusión y así íbamos con la vida. Y ya recuerdo muchas cosas, pero ya me se va de la cabeza muchas cosas. Las mulas con las galeras también era una cosa que antes se llevaba muy típico, ¿verdad? Estas fiestas. Yo salía con las mulas de mi abuelo y dámamos la vuelta a la campana. La vuelta al barrio es lo que siempre se le ha dado al santo, ¿verdad? Es la vuelta típica, ¿verdad? Eso es. Y luego ya el cura bendecía a los animales. Ya al dar la vuelta nos bendecía a los animales. Muy bien, muy bien. Bueno, Silverio, pues nada, que muchos años más. Lo queremos seguir aquí viendo porque eso significará, como digo, pues que seguimos vivos y seguimos disfrutando de estas fiestas tan típicas como son las de San Antón. Bueno, pues precisamente Silverio nos decía que la vuelta típica al barrio es la que da el santo pues todos los años. Es lo que vamos a ver a continuación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!